Muy bien, así que eso en un ratito. Bueno, me ponen un cartel que dice tape los sin aire. ¿Qué es eso? Los sin aire. ¿Qué es eso? Hay cañetos sosteniendo el cartel que los sin aire. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exactamente. No puede respirar, gente. Son las plantillas de centro. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los sin aire? ¿Quiénes son los sin aire? ¿Quiénes son los sin aire? Dice más pulmonar, ¿qué es? Sin aire, ah, de AM. Sin aire, de AM. Bueno, no sé qué voy a ver, pero me dicen parte 1 los sin aire. A ver. Ah, a ver. Lamentablemente me tengo que presentar. Soy Darío Barazzi, que solía ser el gordito de AM, es tan simpático, es Dario Losser, Barazzi investiga y ahora no soy nadie. No tengo absolutamente nada, nada de aire. Me angustié, pero me di cuenta que no estoy solo. Somos los sin aire. Cuidado. ¿Me puedes explicar? En mi reloj dicen son I-45. La reunión es el 30. ¿Dónde está Oki? No sé, Oki se llama. ¿Se llama Oki? Oki, Oki. Ah, no creo que supe el nombre. Oki. ¿Le podemos hacer entender que la reunión es el 30? De verdad te lo digo bajo. Yo le dije el 30, pero no sé. Pero vos me acuerdas. Oki, ¿dónde estabas? Hola. Yo estaba terminando de ordenar la cocina. Dejá de irme aquí 40 minutos a la cocina y van al aire dos minutos. Bueno, cuando terminan dicen que ponchan así. Yo quiero ver si hay un malo. No, no, no. La verdad. Decí la verdad. Oki, migajas de aire no. Chicos, Oki, ¿no? Oki, con K. Oki. Ah, bueno. Oki. ¿Cuál es el acuerdo? Queremos aire, no queremos migajas de aire. Está bien. La última vez que salí al aire fue hace dos semanas. Me disfrazaron un viernes. En mi casa nunca me reconocen. Bueno, mi querida es loco. Pero vos somos los ideales. No, no, no. Estamos vacarios. Sí, y lo que quiero aclarar, que la verdad, se lo puedo contar. Son muy lindas, pero no hay que venir con amigas. O sea, acá hay una reunión de gente que... ¡Gualquiria! ¡Gualquiria! Ay, es Gualquiria. ¿Y quién es Gualquiria? Es Gualquiria. Gualquiria era que salió segunda y gran hermana. Bueno, te felicito. Andáu con la pelufo, mi amor. No, pero tu premio era... Está en la M. ¿Qué? Está mi compañía en la M. Es que nadie te conozca. Es una compañera de trabajo. Es una compañera de trabajo. Bueno, hola. No te conocía. Un placer. Gracias, señor. Bueno, en tu caso, bueno, Gualquiria hace unos segundos, lo que hay que lograr es instalarte. Digamos, nadie sabe que existís. Yo vine acá, me trajo dos equiparios. Ustedes me ayuden. No te registro ningún talento. No, no, no. Entonces, tal vez, mostrarte un poco. Ah, me saco. Sí, mi amor. Mirá ahí, mirá ahí cómo dar. ¡Gualquiria! 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 Bueno, entonces, saludarla y que esté desnuda. ¡Pembe, preme, preme, por favor! ¡Pembe, preme! Che, que es el ganador. A mí me gusta arrancar con el que más minutos tuvo. Más arrancamos con el ganador. Vamos a hacer el paso semanal de cuántos segundos o minutos, segundos, en algún caso, de aire, tuvimos esta semana y el ganador es... ¡Pembe Pompi! ¡Bravo! ¡Qué esto queda Pompi! Pepe, escúchame una cosa, quiero que esto te quede claro. Garpa mucho porque el hopo de tartu va para la derecha. Cuando te pones a notar tu voz sí o sí en el hombro izquierdo, sí o sí, ¿te queda claro? Si ahí tenés que acercar, agarpa mucho cuando no sé, cerrar los ojos, y agarpa mucho y es pico cuando te pegas con algo. Cuando te pegas con algo ahí, mirá. Eso agarpa, eso agarpa. No, mirá. ¡No, no, no! ¡Vamos! Concierto que me gustó, me gustó una muy buena idea, es terapéutico. Sí, yo te diría que sí, lo tienen que hacer más seguido. Más seguido, se juntan, yo los veía y lo veía a Pompina y yo, ¿qué hace Pompina acá? ¿Qué hace? En el bar, ¿qué hacía en el bar? En el bar, fue pagando de Montero, no entendía. A mí me excluyeron completamente de esa nota. Bueno, porque vos robás aire. Vos te robás aire. Vos me ves. Vos sos el muy buen compañero, siempre te juro en el bar. Todo está por verse eso, parte 2. Bueno, Oji, bueno, en tu caso, tenés que separarte de Jimena. ¿Cómo hago? Es una sartén, en la cocina sos una sartén. No me querés, son 4 en la cocina. Más vos que siempre venís a ir a... Bueno, no, necesito aire, eso también. Está bien, estoy viendo que necesitas aire, pero háblale, hablas Jimena, hablas vos y en algún momento yo le puedo me echar a un poco, cariño. Pero yo te vi que no tenés ni micrófono. Ah, no, y el micrófono es ideal. Ok, ya tenés que bajar al borrocho alto. Claro. Ponete... Micrófono está. ¿Tú vas a ponerle a todos por la causa? ¿Te pueden ponerle? Ponete harina en la boca. ¿Y si no que se aleje de ella? No, nunca juntas, chica. Nunca juntas, porque te juro... Solo para saludarlas, que la empiecen a conocer y... Bueno, entonces, comerte un micrófono, alejarte de Jimena, ponerte harina en las gomas y nunca estar cerca de... ¿Tu nombre era? Guay. Guay. Bueno, Majo, en tu caso, lamentablemente, Majo, bueno, te pongas mal, pero no llegas al minuto, Majo. ¿De qué quieres quedar? Pero es que tenés un lugar para vos, tenés luz para vos, porque no llegas al minuto. Pero yo digo, me meto, hablo, pero no me dan bola, no me dan bola. Digo, me río, y me río, ojo, no, en la mente, me río como con onda, nada, ni bola. ¿Se dan cuenta solamente? No, no, que te escucho cuando ponen cuando cintas marcas, ahí se te escucha. Ahí sí. Pero es que tengo encima marcas cortas, si tuviera una marca más larga, como que podría hablar más, tratar de tirarme así la gana. ¿Viste? Es un chivo con sloven. Vamos a buscar marcas largas, o sea, nombres largos, tipo, o a nombre y apellido. Ahora, escuchame una cosa, porque a Dalia esto de embarazarse le funcionó. Sí. Si me embarazo, ¿Quién te va a querer embarazar a vos, Majo? ¿Vos te viste? Yo no estoy tan mal, Barrazo. Bueno, hay alguien del grupo, hay alguien del grupo que se va a tener que sacrificar, me parece. Pompín me hace la la buchada, para hacer su hijo a Majo. Por favor, mucho conejo. ¡Bravo! Escuchame, lo que sí Majo, sí o sí tiene que salir un conejo. Si sale una nena normal, una locutora es más larga. No, no, no va a agafar. No va a agafar, porque no es de lo mismo. Y no está. En mi caso, mi enemiga espiada. Gordita, tiene tetitas, es como somos iguales los perfiles, y le dan mucho pasaje a ellos que a mí. Yo no sé qué hacer. Yo te juro, yo antes, eres gordo de Ana y yo, pero ella no la van a operar ahora. No, no me atreve. No, no me gusta esa punta. Sí, acá que justo se va a sacar. ¿Alguien sabe con qué médico? Bueno, hay que averiguar. Bueno, en maquillaje ustedes, en la semana que viene, averiguar el banco de Pia, yo hablo con él, y mala praxis. ¿Mala praxis? No sé, tiene que le... No sé, no sé. Hay que ver, hay que ver, hay que pensar. O un paso operatorio, un poco más largo. No, no, no. Mala praxis. Saluden. ¿Qué quieres? Ah, saludos, saludos, chau. Chau. Qué suerte. Qué linda sos, pía, que te salga bien la operación. Chau, chau. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? ¿Eh? ¿Qué somos? Los Sin Aires. ¿Qué somos? Los Sin Aires. ¿Qué somos? Los Sin Aires. ¡Me encantó! ¡Chau! Me encantó sofrir el pacabro que está aquí en el piso Los Sin Aires. ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Bien! No se hagan los estópicos ahora. ¡Claro, claro! ¡Ay, ahora tiene nadie! ¡Ahora no presenta! Esto recién empieza. Igual te digo una cosa tan agrandadísima. Sí. Pero callate, vos aprendés a cocinar. La verdad, Barazzi, con todo lo que te banqué en este último tiempo, que no quieras hablar con mi médico. Mala praxis. Cuando estoy a punto de tener una operación de tres horas, la verdad, es terrible. ¿Pero qué se paran? Esto recién empieza, chicos, o no. ¿Están parados como si fuese la estrella? Además, Barazzi, te pones ahí como si fueras sin aire y lo que estás haciendo con esta acción es robar más aire y me excluiste, Barazzi. ¿Sabes? ¡Claro! ¡Claro! Chiquita, chiquita, y a vos con todo lo que te enseñé también, chiquita, ojo, ¿eh? ¿Qué va a pasar esto? No barden, chicos, que ustedes están al aire todo el tiempo. Bajo a vos te quiero decir, el Barazzi que hoy te defiende es el amigo de la otra locutora. Sí, ya lo sé, pero bueno. No te hablaba. En este momento, ojo, ojo, aprovechá, aprovechá ahora. No quiero decir malas palabras, entonces, no, no, no. No, no. El que tiene muchas ganas de hablar es Pompí. ¿Qué hace un conejo bueno en este momento tan diabólico? Es que me siento ignorado como dice nuestro representante aquí. Me siento ignorado. Que cuente un chiste, Pompí. No, no, que hace Pompí en la de las tetitas aguagirias. Mostrar a Pompí en la de las tetitas aguagirias. Es lo único que puedo hacer. Yo quiero denunciar públicamente a Pepe Pompí que lo que hace es cuando vamos al corte me dice, Treseguet, por favor, venía si tengo plano. Venía a bailar conmigo. Y no hace otra cosa. Es terrible lo de Pepe Pompí. Yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés. Yo quiero decir que Santi y Moranza están enojados con Gualquiria porque sale a hacer notas también. Muy bien. Es otra interna. Porque sale a hacer notas también. Muy bien. Aca, 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 aca,